Así como lo hizo justamente nuestra compañera Nancy Dobles, quien se hizo acompañar de Tamela. Y puede ser que en esa visita que se hicieron allá por Osa, hayan visto alguna ballena. Vamos a ver qué tal les fue. Hola amigos de Siete Estrellas, hoy en Turisteando, Giovanni me cedió su lugar para que yo siga conociendo los maravillosos paisajes de nuestro país. Y en esta oportunidad quien nos va a acompañar es la talentosísima Tamela Hedström. ¡Tamela, bienvenida! Muchísimas gracias por acompañarnos. No, no, y gracias porque estar en esta bella parte del país, a mí me fascina esta zona y estoy enamorada de las ballenas. Y contame, ¿qué nos vas a llevar a conocer? Bueno, en esta época están muy enamoradas las ballenas, muy románticas. Entonces quiero ver si podemos conocer un poquito de las ballenas y también otras aventuras ahí. Te tengo de sorpresa. ¡Vémosle! ¡Empezamos con aprovechar el día! ¡Claro que sí! ¡Vamos! Y estamos en Playa Ubita, en Bahía Ballena. Y Tamela, contanos qué nos vas a poner a hacer. Me da un poco de susto. No, 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 para nada. Hay un nuevo deporte que me ha dado mucha curiosidad de probar que se llama Stand Up Paddling o tabla de remo. Y bueno, como vos sos tan deportista, creo que es perfecto para vos y para mí probar esto. Y tenemos a Iván que nos va a explicar un poquito cómo se hace. Hola, Brian, ¿cómo está? Mucho gusto. Muy bien, igualmente. Sí, este, vamos a estar desplazándonos, ¿sí? Sobre la tabla, parados, utilizando el remo, el canalete. El Stand Up Paddle Boarding o la tabla de remo tiene la gran ventaja, ¿sí? Que las mujeres son bastante buenas, ¿sí? Con el bajo centro de gravedad se les hace bastante fácil. Ok. Y aparte que se puede practicar en cualquier cuerpo de agua, no se requieren de olas ni nada de eso. Fácil. Facilísimo. Empezamos entonces, ya me emocioné. Yo nunca había hecho esto, pero me encanta la idea. Si quieren, se ponen una licra y empezamos. Definitivamente esto del Stand Up Paddle no resultó nada fácil, pero Tamela y yo nos volvimos unas expertas. Y como nos gustó esto de estar en el agua, nos pusimos a hacer kayak. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y ahora Tamela me trajo a hacer otra actividad para ya ir cerrando el día. ¿Qué vamos a hacer, Tamela? Yo sé que eso es incansable, entonces ahorita nos vamos a hacer un poquito de estiramiento y también de ejercicio. Y Pilar nos va a enseñar un poco de yoga y qué mejor lugar que aquí, en la selva, con esta madera y atardecer. ¿Cómo estás? Namasté, chicas. Namasté. Bienvenida. Contarles, ¿qué consiste el yoga? Bueno, la práctica de yoga es una práctica para soltar, para soltar cosas en nuestro cuerpo, en nuestra mente a nivel interno. Entonces vamos a limpiar un poquito para poder relajarnos, para poder estar más presentes, más concentradas y disfrutar, disfrutar de todo esto que tenemos aquí. Disfrutar de la naturaleza. ¿Qué es lo que nos da? Bueno, Tamela, un día más en Bahía Ballena y por eso hoy nos levantamos temprano, porque ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí obviamente son famosos por sus ballenas, entonces vamos a ver si hoy tenemos la suerte de ver ballenas y ojalá algunos delfines también. Y para eso te traje a César, que nos va a ayudar hoy. César. Hola, mucho gusto. Un placer. Yo soy César. Cuéntenos, ¿es el momento ideal para ver ballenas? Estamos en el mejor momento de ver ballenas por las últimas dos semanas, hemos estado viendo cada día, entonces vamos a disfrutar un montón, que la suerte nos ayude, que el día nos ayude y vamos a disfrutar al máximo. Vámonos. Vamos. ¡Vamos! 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 Con tan solo esperar unos minutos, el espectáculo comenzó. Las ballenas comenzaron a salir. Bueno, y llegó el momento de despedirnos, pero muchísimas gracias, Artamela, por habernos acompañado en esta linda aventura. Yo la he pasado súper bien, más bien gracias por invitarme a Turisteando y bueno, a conocer más de Costa Rica. Así es, y si usted también quiere ser un afortunado de conocer las bellezas de nuestro país, así como Tamela, lo único que tiene que hacer es ingresar al Facebook de Vamos a Turistear, buscar el tab de Trivias Turisteando, responder a todas las preguntas que ahí aparecen y así de fácil queda participando. Ustedes continúan con más de 7 estrellas que nosotros nos vamos al mar. ¡Chao! Escapate de la rutina, Costa Rica tiene mucho que ofrecernos. Así que, ¡vamos a turistear! ¡Qué bien que la pasamos por allá! Muchísimas gracias de corazón a todas las personas que nos atendieron en esa hermosa zona del país. Tienen que ir a conocer. Y el ganador de la semana pasada de Trivias Turisteando es Nacho Maciz. Muchísimas felicidades para él. Y si usted también quiere ganar como él, solo tiene que ingresar al perfil de Facebook de Vamos a Turistear, busca el tab de Trivias Turisteando y nada más responder en el espacio correspondiente a la siguiente pregunta. ¿Cuál parque nacional es conocido por la similitud a la cola de un animal?